Sí, amigos de Dumas Informa, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI dice que remitieron al Ministerio Público y a la Contraloría 15 expedientes para que se investigue por tratarse de hechos de corrupción tipificados en el Código Penal. Vamos a conversar con el licenciado Gabriel Santamaría, él es abogado de ANTAI. Santamaría, es para que nos explique, ¿no? Bueno, por lo menos, ¿cómo pasa de la esfera de ANTAI al Ministerio Público y a la Contraloría estos tipos de casos? Bienvenido a Dumas Informa y adelante. Bueno, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es una entidad autónoma, por lo cual realizamos investigaciones con el fundamento de la Ley 33 del 25 de abril del 2013 y la Ley 38 del 2000, el cual regula el procedimiento administrativo y nosotros realizamos investigaciones por faltas al Código de Ética y Regulares Administrativas de los Servidores Públicos. Por lo cual, una vez en ANTAI se recibe la denuncia, esta autoridad vela si somos competentes o no. Ya una vez que no somos competentes las investigaciones, nosotros remitimos las mismas a las entidades correspondientes. En este caso, se enviaron siete expedientes al Ministerio Público por posibles delitos penales como abuso de autoridad e infracción de servidores públicos, igualmente concusión y extracción y corrupción de servidores públicos. Por otra parte, también se enviaron ocho expedientes a la Contraloría General de la República para que realicen auditorías, por supuesto malos manejos de fondos públicos, ya que esta es la autoridad competente para su debida fiscalización. Entonces, Santa María, explíquenme algo. Estos delitos, ¿cómo inician estas investigaciones, por lo menos en estos casos? ¿Cómo se inician? Porque las investigaciones se inician por diferentes medios. Tenemos varios medios donde nosotros recibimos denuncias, como el 311, por correo electrónico, por SmartSeed, la plataforma de Antaip, y por Crime Stopper. Una vez nosotros recibimos estas denuncias, también puede ser por escrito, Antaip recibe la denuncia y comenzamos el trámite a verificar si es una irregularidad administrativa o posibles delitos penales. También durante las investigaciones que nosotros revisamos en irregularidades administrativas o faltas del Código de Ética, podemos verificar posibles delitos penales y también se remiten esos expedientes al Ministerio Público. Y estos delitos, me imagino que cuando pasan a la esfera penal, tienen una sentencia ya considerable, ¿no? Por lo menos si son encontrados culpables de los delitos que se les está acusando. Sí, nosotros hemos tenido, sí se han realizado sanciones respectivas en estas investigaciones que hemos remitido al Ministerio Público. ¿Y cómo queda el funcionario, ejemplo, vamos a suponer, de los casos que ustedes mandaron, tanto a la Contraloría como al Ministerio Público, ¿esos funcionarios se les separan o inician una investigación nueva en esta esfera y ellos toman una decisión con esos funcionarios o siguen trabajando? ¿Cómo así? Ok. Por lo menos estos 15 expedientes que hemos enviado al Ministro Público de la Contraloría General de la República, apenas estamos en una etapa inicial de investigación. También se reserva el tema, pues apenas está iniciando la investigación, no podemos dar mayores detalles de lo mismo. Ajá. Pero digo, ya vendría a separarlo ya sea la Contraloría o el Ministro Público. El Ministro Público o la Contraloría debería realizarla con un juicio ante el juzgado. El juez de garantía realizaría la formalidad. Ok. Y cuéntame, Santa María, por lo menos en el caso que ya la ANTAI sí puede proceder a sancionar y estas cosas, ¿qué tipo de faltas serían las que cometerían en este caso los funcionarios públicos? Porque faltas el Código de Ética, que es el Decreto Ejecutivo 246 y la Ley 33, perdón, de ANTAI, en el cual nos regula para realizar las sanciones respectivas, si se infrige por regulares administrativos o por faltas del Código de Ética. ¿Y cuál es el comportamiento que tiene la gente, por lo menos en los funcionarios públicos? ¿Hay muchos casos, pocos casos? Bueno, durante el 2019, a la fecha, hemos recibido más de 500 denuncias en ANTAI. ¿ANTAI? Así es. Oiga, y ya para finalizar, ya el próximo año, que comienza un año electoral. En estos años electorales, me imagino, y según las estadísticas que ustedes de repente manejan, es cuando más la gente o el servidor público comenta estos tipos de infracciones. Sí, así es, nosotros de todos modos somos la entidad competente y somos autónomos para realizar las investigaciones que la ciudadanía quiere, nos indica o nos remita, o nos haga llegar a nuestro conocimiento y nosotros realizaremos las investigaciones necesarias y pertinentes para verificar si hay imposible sanción administrativa dentro del mismo. Así es. Bueno, muy interesante, licenciado Gabriel Santamaría, abogado de ANTAI, conversando con nosotros aquí en Tumas Informa. Muchas gracias, licenciado Santamaría. Muy amable. Hasta luego.